Música Momentitos de amor siento contigo Momentitos de amor y de ilusión Momentitos besándote en la boca Al lado de la choza Perigüe Don Ramón Momentitos de amor siento contigo Momentitos de amor y de ilusión Momentitos besándote en la boca Al lado de la choza Perigüe Don Ramón Música Momentitos de amor siento contigo Momentitos de amor y de ilusión Momentitos besándote en la boca Al lado de la choza Perigüe Don Ramón Música Perigüe Don Ramón No le doy su pescozón Música Perigüe Don Ramón Música Perigüe Don Ramón 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 No le doy su pescozón Perigüe Don Ramón 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 Momentitos de amor y de ilusión Perigüe Don Ramón 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 ¡Suscríbete!